Esta prueba de la temporada, esta última prueba de la temporada, esta última prueba de la modalidad de Fiki Maratón. Recordamos, los correos se van a enfrentar a 39 kilómetros, 1.400 metros de Sniven acumulado positivo. 200 valientes que hoy se están dando cita aquí en la localidad de Río Boró para disputar esta última prueba de la temporada, esta sexta y última prueba de la temporada de la temporada, sobre ese recorrido de 39 kilómetros, 1.400 metros de Sniven acumulado positivo. Llegada de Fiki Maratón y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.